Cinco minutos, algo Dios va a hacer en esta noche Tengo siete minutos Tengo siete minutos Habla, habla con Dios, no tengas miedo Y si quieres pasar aquí delante, vente, vente Vamos a romper, sacudimos toda basura del diablo Sacude, sacude, sacude Sacude, sacude, sacude Qué felicidad Corrido hermano, corrido El evangelio, ven, ven, si tú quieres venir, ven Sacude, 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 sacude como Ana Derrama tus lágrimas como Ana Oye, cuyera, Dios sabe Si tienes una enfermedad en el vientre, vente, vente Algo Dios va a hacer en esta noche Siete minutos, dices Corre, corre, salve como Ana Preséntete una oración sincera Hay algo, hay algo que está haciendo Dios Hay algo que puedas sentir Sacude, sacude, sacude Toda basura del diablo, toda amenaza, toda calamidad Toda tristeza, todas cuantas cosas que te están formando Chatovija, chatovija la familia Chatovija la matrimonio 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 De felicidad Tú que me estás diciendo que te transcripción Hay algo que te está dando Dios El Evangelio es poder de Se puede lanzar, se puede gritar, se puede llorar ¡Sóbalo! Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios ¡Saná, pero que al Espíritu Santo! ¡Saná, pero presencia! ¡Saná, pero presencia! ¡Allá está, como Ana! Sí, sí es poder de Dios Sí, sí es poder de Dios ¡Y no! Sí, sí es poder de Dios ¡Ay, no, babas, hojas! Cadenas que se están cayendo, cadenas que se rompen Cada día más ¡Allá está! ¡Ay, yo barro! ¡Vá, solalá! ¡Allá! Y yo quiero más poder ¡Y yo quiero! ¡Levante tu mano y aceite! ¡Sacude toda la pobreza, toda la basura, toda la enfermedad! ¡Cada día más! ¡Ay, me beso! ¡Ay, me beso! Y yo quiero más poder ¡Yo quiero más poder! ¡Yo quiero más poder! ¡Yo quiero más poder! ¡Sí, sí es poder de Dios! ¡Sí! ¡Ay, Dios! Cuando la iglesia le canta 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 Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay Arre, guarantí, se cantó a acá Arre, guarantí, se cantó a la prosperidad Viene de mi, va Como Ana pidió Ay Arre, yo voy a acá Voy a la mejor a viajar a dar Que tome que prosperidad Que tome que bendición va a dar Mi, va Mi, va Mi, va Mi, va Mi, va Mi, va Hermano Daniel El libro que Dios me había mostrado Era que había un propósito Hay un propósito para su hijo Mi, va, va, va Mi, va, va Mi, va Mi, va Oh Fueron sacudidos Toda cuanta basura del diablo Toda tristeza Toda carga Toda calamidad Todo problema se fue Oh Oh Gracias Y 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 bendice Señor a nuestro hermano a toda su familia por esta acción de gracias Señor muchas gracias Jesús y nos unimos a este gozo a tu pueblo que nos ven a través de este medio de Luz Producciones usted amado hermano o hermana que está pasando por momentos difíciles clama al Señor clame a papá porque toda cosa tiene fechas de caducación tiene fecha de vencimiento en un momento usted verá la gloria gloria de Dios no se desanime pueblo de Dios no se desanime la presencia de Dios está en este lugar y está con usted en donde en estos momentos entonces entonces perfecto